que afecta a muchas mujeres durante el embarazo, la diabetes. Doctora, ¿en qué momento aparece esta enfermedad? Juan, mire, ese es un problema que se detecta usualmente entre la semana 24 y 28 de embarazo porque se hace una prueba específica de azúcar. Sin embargo, en mujeres con factores de riesgo como antecedente de haber tenido ya diabetes en otro embarazo o sobrepeso, esta prueba debe hacerse antes para evitar complicaciones tanto de la madre como del bebé. Aquí el mensaje más importante, los controles prenatales son fundamentales. Se estima que hasta 3 de cada 10 mujeres pueden desarrollar diabetes durante el embarazo. Consuelo Gallego es una de ellas. Iba entrando al quinto mes de embarazo, fue cuando detectaron que estaba en un proceso de diabetes gestacional. En el resto de los aspectos muy bien, pero sí es de mucho cuidado porque básicamente el doctor te dice, o sea, si tú no te cuidas, el que puede llegar a afectarse es tu bebé y tu parto final. Son varios los factores que influyen para que se presente la diabetes gestacional. Mujeres que han tenido herencia de diabetes en la familia, mujeres que han tenido otros embarazos anteriores, con intolerancia de pronto a la glucosa, pacientes obesas. Y la clave para detectarla está en los controles prenatales y en la presencia de síntomas que pueden ser muy sutiles. Se sienten muchos dolores de cabeza, algo de mareo, lo que pasa es que se confunden mucho los síntomas del embarazo con el de la diabetes gestacional. Son síntomas muy generales, malestar general, fatiga, puede haber poliuria que es aumento de la frecuencia de la orina, puede haber polifagia que es muchas ganas de comer. Una vez hecho el diagnóstico es fundamental realizar cambios en la alimentación, la actividad física y en algunos casos se debe recurrir al uso de medicamentos como la insulina. La diabetes gestacional hace que los bebés nazcan muy grandes, también hacen bajas de azúcar, fuera de eso, por el peso del recién nacido, hay complicaciones en el parto y adicionalmente la mujer tiene el riesgo de desarrollar diabetes posteriormente en la vida, entonces hay que ser muy estrictos con el tratamiento y los controles incluso después del parto. Muy bien, con esto me despido Juan, feliz comienzo de semana. Feliz comienzo de semana doctora, muchas gracias por todas sus oportunas.